Así cruzco tu pana Algo rico Mi mente vuela a otro lugar Y de mí se apodera un cangrejo inmortal Mi mente vuela a otro lugar Y de mí se apodera un cangrejo inmortal La llama eterna de la humanidad Se va pagando como cosa normal Gobierna el mundo quien dinero posee Plaga social a mi entender A veces pienso en arreglar el mundo Caigo redondo en tan solo un segundo Mi mente vuela a otro lugar Y de mí se apodera un cangrejo inmortal Mi mente vuela a otro lugar Y de mí se apodera un cangrejo inmortal Mi mente vuela a otro lugar Y de mí se apodera un cangrejo inmortal Y de mí se apodera un cangrejo inmortal La llama eterna de la humanidad Se va pagando como cosa normal Gobierna el mundo quien dinero posee Plaga social a mi entender A veces pienso en arreglar el mundo Caigo redondo en tan solo un segundo Mi mente vuela a otro lugar Y de mí se apodera un cangrejo inmortal Mi mente vuela a otro lugar Y de mí se apodera un cangrejo inmortal Mi mente vuela a otro lugar Y de mí se apodera un cangrejo inmortal Y de mí se apodera un cangrejo inmortal Y de mí se apodera un cangrejo inmortal Y de mí se apodera un cangrejo inmortal